¿Sabías que las estructuras marrones oscuras que tenés en el dorso de la nariz no son puntos negros? ¿Sabías que apretarlas para sacarlas no sirve de nada? Quedate mirando este vídeo para enterarte qué son y cómo se tratan. Hola a todos, en el vídeo de hoy les quiero hablar sobre los filamentos sebáceos. Para poder hablar sobre los filamentos sebáceos, primero tenemos que saber cómo está formada la unidad pilosebácea. Cada una de estas está compuesta por un pelo y una glándula sebácea asociada. Estas glándulas son las encargadas de sintetizar sebo. El sebo es vacío a nivel de la luz del ostium folicular para salir luego hacia la superficie de la piel y cumplir con diferentes funciones. En condiciones normales el sebo no genera problemas, pero en algunos casos su producción puede verse aumentada y generar problemas tanto estéticos como médicos. Los filamentos sebáceos son una acumulación de sebo y restos celulares a nivel del folículo piloso. Predominan en la nariz, en la frente, en el mentón y demás zonas ricas en glándulas sebáceas. Y por ende con mayor cantidad de sebo. Son estructuras normales que permiten el correcto pasaje del sebo desde el lugar donde se forma, es decir la glándula sebácea, hacia la superficie de la piel, el lugar donde se va a depositar. Algunas veces al combinarse diferentes factores como por ejemplo un aumento en la producción de sebo, la incorrecta higiene de la piel, entre otros, es que los filamentos sebáceos pueden tornarse más visibles y simular ser puntos negros. Si bien son más visibles y predominan en personas con acné, personas que no sufran de esta patología también pueden tener filamentos sebáceos visibles. Los comedones abiertos o puntos negros por su lado no son estructuras normales. Se forman cuando se genera un tapón constituido por sebo y restos celulares a nivel de la apertura folicular, es decir, a nivel del polo. Posteriormente este contenido se oxida, se endurece, se entorna oscuro, adquiriendo el aspecto típico de un punto negro. A diferencia de los filamentos sebáceos que suelen ser pequeños y planos, el comedón abierto o punto negro suele ser más grande y sobre elevado. Los puntos negros pueden aparecer en la cara, en el pecho, en la espalda, en los brazos e incluso en el abdomen. Si, acabas de enterarte que eso que tienes en el dorso de la nariz no son puntos negros, son filamentos sebáceos. A diferencia de lo que muchos creen, los filamentos sebáceos no requieren ser removidos. Son estructuras normales que cumplen un rol en la piel de todos nosotros. Desde un punto de vista médico, no requieren que vayamos a que nos los extraigan con una cureta. Podríamos decir que esta práctica se realiza con un fin más estético que médico. El tratar de eliminar los filamentos sebáceos de manera definitiva de nuestra piel es inútil, ya que se van a volver a formar. Como les dije antes, son estructuras normales. Si bien el apretarlos y extraerlos puede producirte una sensación de satisfacción pasajera, la clave no está en apretar hasta extraerlos, sino en volverlos menos evidentes. Si los sacamos y no corregimos la causa que está haciendo que se tornen tan notorios, es cuestión de tiempo para que se vuelvan a formar. Los puntos negros, por su lado, no son estructuras normales. Como les describí antes, son tapones a nivel del poro que contribuyen a que este se dilate. A diferencia de los filamentos sebáceos, estos sí podrán ser removidos con la ayuda de un profesional capacitado o con el uso de distintos principios activos. Ahora que sabes la diferencia entre filamentos sebáceos y puntos negros, te estarás preguntando. Si no los puedo sacar, ¿qué puedo hacer para que los filamentos sebáceos se vean mejor? La clave está en remover el exceso de sebo, los restos celulares, en limpiar los poros en profundidad y evitar que el contenido de éste se oxide produciendo el color oscuro que tanto nos disgusta. Para esto existen diferentes principios activos que nos pueden ser útiles. Tenemos por ejemplo, el ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido que es lipofílico, es decir que interactúa bien con las grasas, interactúa bien con el sebo. Esta característica le permite meterse dentro del poro y generar una limpieza en profundidad. Además tiene capacidad sebo reguladora y exfoliante. Esto último le permite remover el exceso de células que pueden acumularse dentro del poro. Al ácido salicílico lo podemos introducir en nuestra rutina a través de diferentes productos. Lo podemos encontrar por ejemplo en limpiadores. Dependiendo de cuán grasa y cuán resistente sea tu piel, lo podremos utilizar una o dos veces por día. Se recomienda complementar este tipo de limpiador con un correcto hidratante y un correcto protector solar. Puedo mencionarles como ejemplos de limpiadores con ácido salicílico al Dermopure Oil Control Gel de Eucerin, al Kleenex Gel de Panalab, al Norma Derm Phytosolution de Vichy y al CeboSoft de Savant. También podemos introducir al ácido salicílico en nuestra rutina a manera de cremas o emulsiones. La frecuencia de utilización de estas también dependerá de cuán grasa y cuán resistente sea nuestra piel. Les puedo mencionar como ejemplos de productos de este tipo que contengan ácido salicílico al EFACLER-K de la Roche-Posay, al Bansame Plus de Valuche, al Phytosolution tratamiento diario doble corrección de Vichy y al Dermopure fluido facial hidratante matificante de Eucerin. También lo podemos introducir a manera de serums. Les puedo mencionar por ejemplo al EFACLER-SERUM de la Roche-Posay. Segundo grupo de principios activos que nos puede ser útil para hacer frente a los filamentos sebáceos, los retinoides. Los retinoides van a ayudarnos a que las células no se acumulen dentro del poro y sean eliminadas más rápida y efectivamente. El retinoide con mayor evidencia para ser utilizado en este tipo de casos es el ADAPALENE. El ADAPALENE es utilizado como principio activo para el tratamiento del acné comedogénico y en Argentina no es de venta libre sino que tiene que ser recetado por tu médico. En otras partes del mundo se los puede conseguir sin receta. Una marca muy conocida es Differin. Como todo retinoide deberá ser utilizado de manera progresiva. No se afligen el ADAPALENE en toda la cara todos los días para arrancar porque probablemente se levanten con la cara colorada. En un primer momento utilicenlo día por medio y vayan aumentando la frecuencia de aplicación a medida que aumente la tolerancia al producto. Recuerden que debe ser complementado con una correcta rutina de hidratación y protección solar. Además de los principios activos que podemos aplicar sobre nuestra piel, hay otras cuestiones para tener en cuenta que pueden ayudarte a mejorar el aspecto de tus filamentos sebáceos. Primero, en caso de que sufras de una producción excesiva de sebo habrá que descartar que no sufras de alteraciones hormonales. Si sufrís de una piel demasiado grasa que no logras controlar con el uso de productos habituales, podés estar sufriendo de alteraciones hormonales que estén estimulando a las glándulas sebáceas a que produzcan mayor cantidad de sebo. En este caso, será bueno consultar con tu dermatólogo para que puedan evaluar estos niveles hormonales y para que puedas recibir el tratamiento adecuado en caso de ser necesario. Segundo, es muy importante mantener una dieta equilibrada. Este es un tema sobre el cual se está estudiando un montón. Está descrito que algunos alimentos pueden estimular la síntesis de sebo. Si comemos mal produciremos más sebo y al tener más sebo los filamentos sebáceos serán más visibles. Dentro de este grupo de comidas se encuentran la comida chatarra, la comida procesada, los lácteos, los dulces, los alfajores, las galletitas, incluso el exceso de fruta. La idea no es que tengas una dieta restrictiva sino que controles las porciones. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia para combatir los filamentos sebáceos? Tener una correcta dieta, descartar cuestiones hormonales en caso de ser necesario y tener una correcta rutina de skin care que contenga al menos un producto con ácido salicílico, ya sea un limpiador, una crema, una emulsión o un serum asociado a una correcta rutina de hidratación y protección solar. También se podrá utilizar a la Dapalene como complemento del ácido salicílico en caso de que tu piel lo tolere. ¿Qué cosas no debemos hacer para combatir los filamentos sebáceos? Hay algunas cosas que no debemos hacer porque simplemente no funcionan o porque pueden significar un riesgo para nuestra piel. No aprietes la piel para extraer los filamentos sebáceos. Como les dije antes, extraer los filamentos sebáceos de manera mecánica no tiene sentido porque no estamos corrigiendo la causa por la cual se tornaron visibles. Es cuestión de tiempo para que se vuelvan a formar. Por ende, no te aprietes los filamentos sebáceos. Sabes que esta práctica puede representar un riesgo para la salud de nuestra piel. Apretarla implica inflamarla y esto puede dejar marcas. No creo que esto sea una buena idea. Tampoco uses máscaras peel off. Estas máscaras son capaces de lesionar la piel por el simple hecho de tironearla. Pueden ser bastante irritantes y no brindan beneficios que justifiquen el riesgo de utilizarlas. Ya me imagino más de uno tirando la máscara peel off en este momento. Tampoco utilices máquinas succionadoras electrónicas. Estas máquinas vendrían a reemplazar a la famosa cureta. Sabes que son una gran fuente de inflamación. En manos inexpertas pueden inflamar y lesionar la piel. Muchas de estas máquinas se basan en el concepto erróneo de que mientras más fuerza de succión, mejor. Lo cual es totalmente errado y riesgoso. Por ende, si quieres tratar adecuadamente tus filamentos sebáceos, no dudes en pedirle ayuda a tu dermatólogo para armarte una correcta rutina de limpieza y de tratamiento que puedas utilizar todos los días. A la hora de tratar los filamentos sebáceos, la clave es la constancia. Sé que muchas veces esto produce ansiedad y uno quiere ver resultados rápidos, pero créeme que lo mejor que puedes hacer es instaurar una correcta rutina de cuidados diarios con la cual puedas ver y mantener estas mejorías a lo largo del tiempo, a diferencia de lo que pasa cuando nos extraen los filamentos sebáceos con una cureta. Si te gustó este vídeo, por favor dale un like y compartilo. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Contame acá abajo en los comentarios si sufrís de filamentos sebáceos visibles y si alguna vez hiciste algún tipo de tratamiento. No te olvides tampoco de seguirme en Instagram, me puedes encontrar allá como arroba simon.scarano y yo los veo en el próximo vídeo.